¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, podemos hacer otra, pero que sea rapada total. ¿Le gusta el basquetbol, Aldo? No, no. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a las informaciones hoy en este enlace entre la Fuerza Informativa HRN y Noticieros hoy mismo. Ingobernabilidad legislativa. Hay proyectos engavetados. Y estamos hablando de una decena de iniciativas que deberían estar en la discusión en el hemiciclo legislativo. Ojo, que el Congreso va a un periodo de vacaciones que ya está instituido en la ley orgánica de la Cámara Legislativa. Se van en el mes de junio y quedan muchos pendientes. Hoy se habla que están convocados para horas del mediodía, pero hay bancadas que argumentan que aún no les llega la convocatoria y no saben concretamente qué va a pasar hoy en el Congreso Nacional. La sesión está cerrada. En base a la técnica legislativa existente, al comprobar el cuórum hoy, deberá haber lectura del acta de la sesión anterior. ¿Estará esto en la discusión hoy de la Cámara Legislativa? ¿Qué va a pasar? Bueno, y esto le mete más presión a las últimas declaraciones hechas por el fiscal Luis Javier Santos para el caso en el que ha dicho que por la falta de derogación de algunos decretos van a prescribir algunos casos, entre otras situaciones que también se requieren para la llegada de la SISI. Bueno, diputada Fátima Mena, ¿tienen convocatoria qué leyes están engavetadas y que son urgentes su discusión para entrar de lleno en un franco proceso de cambio a nivel del Congreso Nacional? Buenos días. Muy buenos días, Rosendo de Eunice y bueno, a todo el pueblo hondureño. Bueno, efectivamente hay una preocupación porque necesitamos que avance la agenda legislativa, especialmente le puedo decir que hay temas de la agenda anticorrupción que necesitamos que sean agendados y discutidos algunos de ellos, incluso en su tercer debate. El doctor Luis Javier Santos, fiscal de la UFERCO, mencionaba algunos de ellos, yo les puedo decir que cuando era la presidenta de la Comisión Anticorrupción, básicamente dictaminamos todas aquellas iniciativas que considerábamos vitales para generar un ambiente habilitante, para que los operadores de justicia pudieran luchar contra la impunidad y la corrupción y para que la SISI se pudiera instalar. Pero quiero hacer referencia a tres de ellos de forma puntual. Primero, está para tercer debate el decreto 116-2019, que este fue el decreto mediante cual se legalizó el fondo departamental, pero más allá de un fondo departamental, era que generaban un mecanismo paralelo a la del Ministerio Público, a donde le bloqueaban a los fiscales la posibilidad de investigar mientras el Tribunal Superior de Cuentas no diera luz verde. Ese sigue siendo un obstáculo real para que el Ministerio Público investigue aquellos casos de gran corrupción. El otro es, en un solo dictamen, tenemos dos pactos de impunidad dictaminados, uno el 57-2020, que es derogar una interpretación que le hacen al Código Procesal Penal, donde limitaba la posibilidad del Ministerio Público a secuestrar documentos. Y el otro es el 93-2021, que justo al cual hacía referencia el fiscal Luis Javier Santos, que de no derogarse, pues estaría dándose mucha impunidad en el delito de lavado de activos, casos que se encuentran en ese momento básicamente paralizados. ¿Cuál es el problema en este decreto 93-2020 para los activistas anticorrupción? Y es que mediante este pacto de impunidad reformaron el Código Penal, Código Procesal Penal y Ley de Lavado de Activos. Y más grave aún, que estamos incumpliendo normas internacionales financieras, que en caso de no cumplirlas, pues estaríamos perjudicando al sistema financiero y económico del país, porque a Honduras pasaría una lista de países que no cumplen con los estándares financieros internacionales, lo cual básicamente entorpeceríamos el proceso financiero del país. Esto, entre otras, como la Ley de Colaboración Eficaz, Código Penal, de los cuales podemos desarrollar más adelante. Sí, y hasta el momento, ¿cómo van las pláticas, diputada? ¿Han habido acercamientos a las diferentes bancadas? ¿Qué se ha dicho para este día martes que inician las sesiones en el Congreso Nacional? Y que, por cierto, ya se van a ir de vacaciones en el mes de junio. Ese es el problema. ¿Que junio estaría prácticamente inactivo el legislativo, abogada? Comparto la preocupación. Bueno, primero creo que lo más importante es superar la crisis de lo que procedería con el tema de la ratificación del acta. El ratificar o no ratificar es el ejercicio de un derecho político que tiene cada uno de los 128 diputados en decidir si acompaña o no acompaña. Nada obliga a un diputado a votar de una u otra forma. O sea, los diputados están ahí electos por el pueblo y hay tres formas de votar. Se puede votar a favor, se puede votar en contra o se pueden abstener. Y el ratificar el acta, lo único que hace es dar como una luz verde para que se pueda emitir un decreto legislativo donde se hace constar todo lo actuado por parte, en este caso, de los fedatarios. Quien da fe de los actos que son los secretarios, en este caso Carlos Zelaya y Angélica Smith. Sí, pues entiendo que han estado dialogando con todas las bancadas de iniciarse una nueva sesión. Pues el día de hoy no hay convocatoria todavía. Sin embargo, la ley orgánica claramente establece que las sesiones ordinarias se darán en el periodo que se ha habilitado. Y son los martes, los miércoles y los jueves. Por lo tanto, estamos listos para una convocatoria. Lo único que ha anunciado el presidente del Congreso es que al mediodía estaría dándole una conferencia de prensa. Pero la única forma de poder habilitar el mes de junio es a través de un decreto que habilite el periodo de receso para poder seguir dictaminando y tomando decisiones en el pleno. Esa sería la única forma. Abogada Mena, pero para habilitar el mes de junio mediante un decreto especial y dar continuidad a las sesiones ordinarias, ocupan sesionar y el problema del acta de la sesión anterior sigue siendo el obstáculo para el desarrollo de la sesión. ¿Ustedes qué han analizado en aras de encontrar armonía, de buscar un Congreso Nacional activo? Porque de momento estamos con una moneda al aire y con muchas iniciativas pendientes, incluso esto del tema del lavado de activos que usted lo señalaba, que ha sido una petición no de Honduras, sino una solicitud externa para el país por asuntos de lavado de activos para evitar los paraísos fiscales. Bueno, no se puede llorar sobre la leche derramada. Yo manifesté mi indignación y molestia cuando de hace dos semanas el tema a discutir era la ley del lavado de activos, la derogación del pacto de impunidad, lo que tiene que ver con el lavado de activos, tanto de ley del Código Penal, Procesal Penal y dicha ley. El CAF ni siquiera estaba en agenda, la visita del ministro Ochoa tampoco estaba en agenda y pues yo creo que eso de una u otra manera vino a obstaculizar un tema que sí era importante y prioritario para el país. A estas alturas, pues nosotros nuestro interés es que podamos proceder de forma inmediata a la derogación y las reformas del 53-2020 y 93-2021, creemos que es lo más urgente. Desde el Partido Salvador de Honduras nosotros ya hemos manifestado que nuestros votos están listos y bueno, en caso que se necesite ampliar el periodo, pues nosotros lo haríamos. Pero como usted bien señala, el problema en este momento es el tema del CAF. Y entonces para eso pues serán los jefes de bancada y el presidente del Congreso pues que saquen adelante porque tampoco se puede obligar a un diputado a votar de una u otra manera cuando claramente el protestar a través de no ratificación de actas es un derecho legítimo pues que se ejercita por las partes de los parlamentarios. Diputada Mena, para finalizar, hemos pasado por alto algo muy importante también que estaría pendiente en el Congreso Nacional y sobre todo por la ausencia de quien preside esta comisión de dictamen, el doctor Hugo Noé Pino. ¿Cómo queda entonces la ley de justicia tributaria en este momento? ¿Qué es lo que se sabe una vez que finalizó la socialización? Eunice, yo soy del criterio de que la ley de justicia tributaria necesita un amplio debate. Nosotros hasta este momento, bueno, primero mis condolencias al doctor Hugo Noé Pino, presidente de esta comisión especial, a él y su familia. Realmente momentos sumamente difíciles. Él pues ha sido quien ha liderado este proyecto. Entonces yo creo que debemos de esperar el proceso de duelo y seguir construyendo mientras tanto con las diferentes bancadas porque este es un paquete de reformas. La ley de justicia tributaria no solo es la ley de justicia tributaria. Estamos hablando de una reforma constitucional, de la ley de justicia tributaria que reforma varios regímenes especiales, entre otras cosas. Estamos hablando de la ley de beneficiarios final y la suscripción de un convenio internacional para el intercambio de información. O sea que es un paquete bastante grande a donde pues hasta este momento estamos en el proceso de hacer llegar nuestras recomendaciones y sobre eso habrá que reconstruir una propuesta para que la comisión de dictamen pueda decir qué toma y qué no toma después de la amplia socialización con los diferentes sectores sociales y con la bancada. Es decir, abogada, que de momento entonces convocatoria para sesión no tienen salvo una comparecencia hoy en horas del mediodía, pero ustedes no saben si van a tener la reunión que normalmente se desarrolla en horas de la tarde, los días martes, con el límite de tiempo que es la vacación de la Cámara Legislativa ya sería a partir del jueves. Correcto. Bueno, nosotros esperamos que en la conferencia de prensa se establezca la convocatoria. He escuchado, nosotros por lo menos del Partido Salvador de Honduras estamos listos para poder iniciar sesiones el día de hoy en caso que la convocatoria llegue por parte del presidente del Congreso al mediodía. Así que ya estamos, como usted bien señala, en la recta final. Todavía hay incertidumbres si se va a habilitar el periodo de receso. Creo que, como mencionábamos en esta entrevista, hay temas de urgencia, temas de alto interés nacional que deben abordarse. Por lo tanto, habilitar el periodo puede ser una necesidad para poder evacuar esos temas que han quedado pendientes. Y como abogada, ¿qué piensa? ¿Debe leerse el acta? Por supuesto. He sido muy clara en mi posición. La ley ya establece cinco pasos. Primero, una vez cerrada la sesión, para aperturar una nueva sesión, se necesita primero comprobar el quórum, darle lectura a la agenda del día. Posteriormente, se le da una lectura íntegra al acta de la sesión anterior. Una vez dada la lectura, procede si hay alguna moción de reconsideración cuando se ha saltado a la verdad o hay algún error de redacción en la misma y luego se procede a la votación de ratificación de la misma. Esto es un procedimiento parlamentario que hemos venido siguiendo en el país. Ya por décadas y que, bueno, que forma parte de las normas de Roberts y otras normativas de técnica parlamentaria que hemos utilizado y que, por supuesto, deberá ratificarse la misma. Muy bien. Muchas gracias. La abogada Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras. Y la actividad programada, sin tener claridad de lo que va a pasar hoy en el Congreso Nacional, el Poder Legislativo no ha convocado a sesiones si hay una actividad que hará comparecer al diputado Luis Redondo hoy en horas del mediodía, pero hasta ahí no se sabe qué va a pasar en cuanto a la discusión de iniciativa de trascendencia y aquí debemos tener un agregado y es la lectura del acta de la sesión anterior porque se cerró y estamos con una gran interrogante. Los diputados de la oposición apuestan a que se debe leer el acta y que aquello de que iban a mandar a publicar ya lo aprobado para darle vida a la incorporación de Honduras, a la Corporación Andina de Fomento, no va porque no está dentro de la normativa de nuestro país. Rosario de Proyectos, entonces, a la espera de que simplemente se lea el acta para continuar entonces en el Parlamento y sobre todo por este receso que viene en junio. Aldo, Yaqui, Claudia, regresamos con ustedes. Bueno, ya quienes dirían que lo mejor que le puede pasar al país es que ese congreso no sesione porque en ese congreso lo que menos hay es legislación para beneficio del país como ha acontecido con los últimos tres, cuatro congresos en el país. Así que no nos perdemos de nada si no sesionan los diputados que lo que menos hacen es legilar por el país.